Me encanta ser un trocito de tu ser, tenerte cerca, poderte respirar, escucharte regresar. En tus brazos siento la libertad, siento hambre de ti cuando te vas, es la calma que me das. Pero a veces me pierdo y en laguna y desierto, pero vuelvo para ser de ti, es la fuerza que me hace regresar. Quiero ser el aire y bailar tu pelo, ser la madrugada para tu desvelos. Ser de ti tu mundo, amarré cada segundo que te tengo para mí, para mí. Quiero ser la vela para iluminarte, ser tu marinero para navegarte. Ser de ti a pancón, el calor a tu sonro y tus ganas de vivir, de vivir. Y a la corriente me lleva cada vez más y me encanta poder desembocar.